buenas tardes amigos bienvenidos a otro vídeo en este caso lo que les voy a transmitir no es un viaje sino es simplemente el mensaje de motos por argentina que está realizando una caravana solidaria para llevar alimentos, ropa, calzado de seguridad, ropa del trabajo, alimentos para animales bueno todo lo que se pueda digamos sumar para poder colaborar con la casa de la provincia de Corrientes nos estaremos juntando en la acción, en la estación de servicios acción Mano Richeri para ir a llevar todas esas donaciones hacia la casa de la provincia de Corrientes el sábado 5 de marzo a las 18 horas nos estaremos juntando antes para esperarlos a todos pero a las 18.30, 19 horas estarán saliendo para la casa de la provincia de Corrientes así que bueno todo lo que puedan digamos recolectar todo lo que puedan sumar y aquellos percheritos que uno no sabe lo que tiene dice esto para que lo tengo y está en buen estado bueno irlos sumándose en bolsas rotularlas con cada cosa que diga ropa de niños ropa de adultos lo que sea y poderla acercar hacia el punto de encuentro que va a ser en la estación de servicio acción a las 18 horas si no lo pueden hacer Walter el organizador de motos por Argentina el grupo al cual pertenezco que los estoy dando una manito con mucho corazón también les brinda el whatsapp como yo voy a brindar también mi whatsapp para que bueno aquellos que quieran donar y nos puedan acercarse puedan digamos acercarse a un punto medio y traer las donaciones eso lo podemos ir manejando por whatsapp sin ninguna clase de problemas o también el que quiera ir directamente puede hacerlo el sábado 5 de marzo va a estar abierta la casa de la provincia de Corrientes todo el día este para recibir donaciones así que se pueden acercar llevar lo que sea alimentos ropa lo que sea este lo pueden hacer este si quieren este participar con nosotros ir con nosotros serán bienvenidos también así que bueno les dejo el mensaje del organizador de Walter este para que lo puedan escuchar a él también y bueno él dice en el vídeo a las 17 horas nosotros vamos tarde temprano la idea es que bueno los que vienen de lejos puedan llegar sin andar corriendo y tranquilos así que bueno amigos les agradezco por estar de otro lado les agradezco por mirar mis vídeos este es un vídeo de un llamado a la solidaridad para colaborar también y bueno todas aquellas agrupaciones que me vean o veterinarias este que quieran colaborar con medicamentos este para poderlos alcanzar y no pueden alcanzarlos este me contactan y yo los paso a buscar este y eso va a llegar sí o sí al destino el sábado 5 de marzo así que bueno los animales también son una parte este de nuestras vidas obviamente y están sufriendo ellos no lo pueden experimentar por palabras pero también lo experimentan este hay muchos animales estimados heridos este y hace falta comida para ellos así que bueno este también si hay veterinarias este que quieran colaborar con alimentos este de cualquier clase los pasamos a buscar con walter o se contactan conmigo o buscamos alguno de los chicos también del grupo solidario que se pueda presentar y los puedan ir a retirar así que bueno sin ir más allá les mando un fuerte abrazo cuídense mucho gracias por siempre escucharme y aguantarse mis audios y mis vídeos este lo hago con el mayor mayor cariño este y trato de explicar lo mejor posible para que ustedes puedan disfrutar tanto de un viaje una salida o en este caso hacer una convocatoria solidaria para que podamos aportar un granito de arena hacia esa provincia así que bueno sin ir más lejos desde ya muchas gracias cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo vídeo chau chau los dejo con el organizador walter que ahí les va a explicar un poquito más también así que un abrazo grande cuídense mucho chau chau hola a todos soy walter de motos por argentina quiero contarles que el día sábado 5 de marzo estaremos haciendo una caravana solidaria llevando donaciones a la casa de corrientes todo es útil y necesario medicamentos ropa para adultos y niños principalmente ropa de trabajo pantalones de jean calzados en general alimentos no perecederos y alimentos para mascotas pedimos que todo esté empaquetado y rotulado en buenas condiciones de uso por cualquier consulta me mandan un whatsapp al número 11 27 95 81 88 nos vamos a juntar en la acción de general paz mano arricheri altura lineal saliendo a las 17 horas estaremos llevando nuestro granito de arena los espero y muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias aquí comenta púixん πως que que cuando